Esta ocasión vamos a hablar sobre un próximo evento que se ve en Apex Legends y al parecer podría ser un nuevo tipo de evento que va a llegar al juego como tal, así como los eventos de colección, así como los eventos temáticos, los eventos de tienda y entre otros más. Lo primero que deben saber es que el nombre de este evento es Street, en español es algo tipo amenaza. Según filtraciones, este evento tiene que llegar el próximo 23 de mayo, es decir, la próxima semana. Ahora, de fondo estarán viendo todas las skins que se vienen para este evento, tanto de armas como de leyendas, pero lo más importante, noten que, si no estoy mal, todos son recolores. Actualmente no se sabe si este va a ser un evento de colección, un evento temático, un nuevo tipo de evento o un evento de tienda. Lo de que tal vez sea un evento de tienda está entre comillas descartado. Esto porque resulta que este evento también trae un mini pase de batalla con recompensas gratuitas. Estas recompensas van desde 6 estrellas para el pase de batalla, 50 metales de fabricación, una skin al parecer épica para el Spitfire, una skin épica igual para Crypto, 2 Solus Praise, 2 Charms, no sé si sea un banner o una pose para banner, 5 insignias y un Apex Pack. Y ojo, quiero corregir que al parecer el nombre de este evento es Nivel de Amenaza, Treat Level. Pero ya vieron como aquí tampoco mencionan que se trate de un evento temático o un evento de colección. En fin, de fondo sigan viendo las demás skins que se vienen para este evento. Como les mostré en un video anterior, lo más probable es que esta temporada sí llegue el recolor de la reliquia de Bloodhound. Entonces está el rumor de que este evento va a traer el recolor de la reliquia de Bloodhound, así como en la temporada 16, primero llegó el evento de recolor de reliquia de Great y después ya el evento de la reliquia de Ash. No sé si para este tipo de eventos vayan a cambiar la temática y sean como los eventos temáticos o vayan a ser eventos de colección o algún tipo nuevo sistema de monetización que vayan a traer. Pero déjenme decirles algo, esta temporada 17 al parecer Respawn tomó ciertas medidas para que no se les filtre todo el contenido que se viene. Entonces mi pronóstico es que este evento va a traer la reliquia recolor de Bloodhound, pero de una forma diferente y es por eso que no se ha filtrado, porque todavía como tal no está dentro del juego. Así que sí, podríamos estar esperando una actualización ya sea en los servidores o una actualización que debemos descargar para el 23 de mayo. Así que mi pronóstico como tal es que este es un nuevo tipo de evento que va a traer un nuevo tipo de recompensa y espero que no sean skins reactivas. Tal vez solo es un evento el cual no desbloquea nada, así como los eventos temáticos en un inicio. O en el mejor de los casos podrían traer el recolor de la reliquia de Bloodhound, pero no estoy tan convencido de esa opción. En el evento de recolor de reliquia de Great trajeron una skin especial y única para ella, esta ocasión no tenemos ni un skin para Bloodhound. ¿Recuerdan la encuesta de la que les hablé hace poco? Donde debíamos de votar por nuestro modo de juego favorito y que le dedicaran, por así decirlo, un espacio en este evento. Bueno, pues todavía no se sabe qué modo de juego ganó, pero lo más probable es que lo sepamos pronto, a lo largo de esta semana, tal vez cuando lancen el tráiler de este evento o algo así. No sé si si vayan a sacar un tráiler o algo parecido, pero si es que lo llegan a hacer, tendría que llegar el próximo jueves. Ahora, a pesar de lo que les mencioné, sí es probable que llegue el recolor de reliquia para Bloodhound. Como ya lo vieron y como se los mencioné a lo largo del video, son puros recolores de skins que ya tenemos. Así como el evento de recolor de Great trajo puros recolores y que estuvieron al 50%, también es probable que este evento esté al 50%. Lo dudo mucho, pero es muy probable. Aquí lo decepcionante sería la lista de recompensas que nos están dando, porque en el evento de recolor de la reliquia de Great nos dieron, por lo menos recuerdo, dos paquetes del evento y aquí no nos están dando ni uno. Dudo que para este evento llegue la reliquia de Horizon, porque como ya lo mencioné, son puros recolores y por lo general en estos eventos de colección, o traen un recolor de reliquia, o traen un skin prestigio, pero de skin prestigio lo dudo mucho. ¿Por qué no me dejan saber ustedes sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios? Como siempre son bienvenidos. Así que bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción, y que también me apoyen con una manita arriba, que compartan y que dejen sus comentarios. Ahora sí, sin el afán de alargar más este video, yo me despido, cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.